Hola chavales, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Chavales, hoy es un gran día. Hoy estoy mazo contento, mazo feliz, porque hoy la marca Vidas ha presentado una cosa espectacular. Por ejemplo, la marca Puma hoy ha lanzado a la venta la nueva equipación del Milan, la marca Nike ha presentado la nueva equipación del Sporting de Portugal y la marca Vidas ha presentado una bota que todo el mundo esperaba con los brazos abiertos. Y es que ya hace mucho tiempo compartí que la marca alemana iba a cambiar uno de sus hilos actuales. Actualmente la colección es esta, esa es la colección que tiene apoyo en campo y en ella vemos el siglo X, muy importante este siglo, también el siglo Predator y el siglo Copa. Lo más importante es que las Copa cambiaron de generación a principios de año y luego las Predator también lo hicieron justo en enero. Pero las Copa y las Predator no son las botas de las cuales voy a hablar hoy porque hoy toca hablar del siglo X que ya ha cambiado de generación, tío. Ya dije que las X van a cambiar de generación en cuanto comience el verano y el verano ya está a la vuelta de la esquina. Estamos a 1 de junio y hoy la marca Vidas ha hecho oficial la presentación de la nueva generación de las X. Actualmente eran estas pero ahora el nombre y todo va a cambiar y van a llamarse Adidas X Crazy Fast. Esta bota se ha lanzado hoy al mercado y se ha presentado con una combinación de colores bastante limitada porque es una edición limitada y también bastante curiosa. Destacar que hace muy poco la marca alemana presentó esta colección, ¿vale? Y en esta colección había algo de lo cual nadie se dio cuenta. Veamos el siglo Copa con una decoración súper rara ya que estaban hechas en colabo con la marca Prada. Las Predator que utiliza Marco Asensio también hechas junto a Prada. Y las X, este siglo que también estaba hecho junto a Prada, ya estaba considerado como una nueva generación. O sea, esta bota ya era Crazy Fast. La gente no se dio cuenta porque en ella solamente hay blanco y no se nota nada que haya decoración y nada nuevo. No se nota nada nuevo. Pero esta bota, según la marca Vidas, ya era una Crazy Fast. Un hombre que recibe la nueva generación. Así que, sin darnos cuenta, la marca Vidas presentó la nueva generación en esta colección hecha en colaboración con la marca Prada. No nos dimos cuenta, pero hoy sí que nos hemos percatado porque hoy se ha lanzado esta bota espectacular. Esta es una edición especial que ya compartí y ahora resulta que con ella han hecho oficial el lanzamiento de la nueva generación del siglo X. Y esta bota ha cambiado y ya no es así, sino que es así. Y a mí esta bota me parece alucinante, tío. Vemos que en ella hay una decoración que pasa pisando fuerte porque la gente creo que va a notar esta decoración ya que es muy llamativa y a mí lo llamativo me encanta. En la zona izquierda, en la zona del interior del pie, vemos que se utiliza un color plateado y también un color rojizo porque en la zona interna hay una decoración y luego en la zona externa hay otra. O sea, fuera, por la parte externa hay color gris y color verdoso y luego en la parte interna hay color gris y también ahora color rojizo, tío. O sea, cambia la decoración en función de si vemos la bota por la parte interna o de si la vemos por la parte externa. Me gusta mucho esto y lo que más me gusta es que las tres rayas están ubicadas en la zona interna y también en la zona externa. Y las de la zona externa me hacen acordarme de las Atidas F50 porque hace muchos años la marca Atidas comercializaba esta bota que dejó de fabricarse y que ahora vemos un poquito en esta X CrazyFast. Y a mí, sinceramente, esta X CrazyFast me parece que hace un guiño a las F50 pero clarísimamente porque las tres rayas están ubicadas a la misma altura que veíamos las tres rayas en las F50. O sea, las F50 eran estas, mirad las tres rayas y ahora estas tres rayas están ubicadas en la misma zona y por eso esta X me recuerda a las F50. Es una edición limitada, ya se ha lanzado al mercado y bueno, la lengüeta está en color negro, los cordones en negro son súper finos y esta bota también parece súper ligera. Por eso se llama CrazyFast, un loco de la velocidad y CrazyFast tiene que ver con que la bota es muy ligera. Y se nota claramente, los tacos en color transparente, la suela mola mucho y lo mejor es que la bota se lanza únicamente para anunciar a la gente que la marca alemana ya ha presentado una bota nunca antes vista. Las X han cambiado para siempre y ya no serán así, sino que ahora serán así. Pronto las veremos en campo y pronto la marca Vidas presentará una combinación de colores distinta a esta. Porque esta solamente es especial, es para el lanzamiento y es para celebrar la presentación de una bota histórica. Llega CrazyFast para el veranito y llegan de esta forma tan alucinante. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, ¿por qué? Porque estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 13.000 personas, tío. Hace nada hemos llegado a ser 12.000 y espero que pronto seamos 13.000. Sería una locura y la locura es lo que hoy ha presentado la marca Vidas. Un abrazo, espero que os hayan encantado estas botas. Y sí, estas botas no son unas botas más, son súper importantes porque celebran la presentación de la nueva X CrazyFast. Hasta la próxima, me despido. ¡Chao!